Eh, sí, lo sé, nuevamente me he tardado en subir videos, ya mejor ni siquiera les digo que voy a regresar o algo, simplemente espérense cuando suba video, ya saben lo random que soy, a veces tengo ganas y a veces no, o sea, también depende del tiempo, entonces, ya mejor no me hagan caso cuando diga ya regresé, porque probablemente no regresé del todo. Pero bueno, los invito a que se queden hasta el final del video para también hablarles un poco de lo que viene siendo un poquitito el futuro del canal, un poquitito, un poquito. Y bueno, realmente ya no tengo nada más que decir, esta reacción no tendrá una intro chida porque no se me ocurrió nada chido para hacer. Ah, y una última cosa, mucha gente pensó que era mi cumpleaños por haber hecho esta publicación, o sea, tal parece que la gente no me conoce y no sabe que mi cumpleaños realmente es el 21 de abril y lo celebro el día 20 de abril o 21. Pero no chicos, no es mi cumple, en realidad es el cumple de alguien más. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 13 de octubre. El 13 de octubre. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños querida, feliz cumpleaños a ti. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal. Ven a divertirte un rato conmigo, pues yo soy César Rubik. Sí, yo soy César Rubik. Mentira, no soy nadie. Hola a todos, bienvenidos sean a una nueva video reaction para el canal, el cual está últimamente cada vez más inactivo con las reacciones, pero bueno, no me voy a detener a explicar el por qué, porque ya se van a hartar del tema. Así que, simplemente, confórmese con que nueva reacción el día de hoy. En esta ocasión, por si no les quedó bastante claro, aunque creo que fue bastante obvio, vamos a estar reaccionando al poop más reciente que ha sacado de todo un poop en su canal, que ya hace bastante tiempo que no reaccionamos a uno... Bueno, había reaccionado a su poop de Madagarka, pero ese nunca lo llegué a sacar. Esa reacción nunca salió a la luz por unas razones que ya había explicado anteriormente en un video que estará apareciendo la tarjetita por acá o por acá, una de esas dos lados. Y pues como ya lo había reaccionado y me acuerdo de varias partes, como por ejemplo la escena de las chivas, pues la verdad decidí simplemente no reaccionarlo de nuevo. Pero mejor vamos a reaccionar a este nuevo que ha sacado, que este sí que no lo he visto y va a ser nuevo para mí. Esta vez sí lo voy a subir y lo prometo. En esta ocasión se titula el YTPH dos sobros y medio, sí, tal cual, o sea, no lo hizo más largo el título, pero ya conocemos cómo es de Tompoop. Tiene actualmente 326 mil visitas y ya tiene casi 30 mil likes. Igual cuando suba esto ya llega a 30 mil likes teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido de Tompoop en los últimos meses, sobre todo el año pasado. No me dice la fecha nuevamente de cuando se subió el poop, pero se subió hace más o menos unas dos o tres semanas. Esto lo estoy grabando el 19 de septiembre. Entonces imagínense ya pues viendo la fecha del poop, ya pondré la fecha de igual forma en pantalla. Siempre les traigo información que a nadie le importa, pero yo la quiero aportar en el video. Y bueno, la verdad es que no tengo mucho que decir más que bueno, la source es más que obvia, es del poop de Shrek. Y no sé si es la segunda parte o la primera parte de Shrek, pero yo creo que es la segunda, porque tengo entendido que ya había dicho que era la segunda parte. Ya veré ahorita si es la segunda parte o no. Ahora sí que sí, comencemos. Y un saludo de Tompoop si ve esto. Lamentablemente voy a tener que grabar esta reacción un poco incómodo, porque aquí adentro de mi boca, acá, acá arriba, la verdad, me acaba de crecer una bolita y me está picando bastante. ¡Demonios! No sé ni cómo me la hice, pero bueno, cosas que pasan, supongo. Aún así, esto no me va a detener a mirar este poop. Así que démosle. 7 pH, 2 sogros y medio de Tompoop. De Tompoquito. De toda una guitarrita, de toda una quesadilla. Dios mío, ya me ha quedado bastante claro que la quesadilla no la va a volver a poner en su vida. No sé si la va a poner, no sé si la puso en la miniatura. Eso sí, no chequé realmente, pero lo más seguro es que sí. Aunque en el poop no va a salir. Ya me quedó bastante claro. Esperemos y me calla la boca, ¿no? Pero en fin, ahora sí démosle. Comencemos. 6 minutazos. Espero que se escuche bien, como siempre. Había una vez... ¿Qué es D? Había una vez... En Tortillaland. Tortillaland, ¿vale? Yo no sé ustedes, pero yo la verdad ese tipo de series de youtubers no me gustan. Más que nada porque es de Minecraft. Y pues a mí no me gusta Minecraft, realmente. Han sido bendecidos con un nervioso Master Race. Es el Master Race. Se sentían felices. Ojo, una PC. Alta PC. Me gustaría tener una PC así. Ojo. Laciona a Gameplay. No escuché ahí qué digo exactamente. No sé por qué salieron las patas. Era entonces cuando veían que cada noche la princesa mostraba las patas y las tetas. ¡Ey! ¿Por qué siempre? ¿Por qué? Hace bastante tiempo que no miraba de Tom Pup incluir las patas en los pubs. Pero no sé por qué, la verdad. Supongo que por la tontería de un pato. Que les dijo que no mame. Que les dijo que... No mame, ¿vale? La Virgen de Guadalupe. Bless. Me gusta hacer esa estupidez, la verdad. Esto me acaba de recordar a un streamer, por ejemplo. Da super igual eso. Ok. Como gritaba... ¡Eeeeh! ¡Qué tontería! Ok, parece ser que es la segunda película de Shrek. Pensaba que era la primera. Oh, mira, Bowser. Interesante. Por cierto, les digo el problema que tengo con esta pupper. Que incluye un montón de escenas que no tienen ningún puto sentido. Y a veces no logro captar, ¿sabes? En plan... ¿Cuál es el...? A veces no logro captar el chiste. Pero ya cuando lo veo por segunda vez ya digo... ¡Ah, mira! Esto era. Entonces, si me paso algún chiste... Una disculpa. Es que pasa muy rápido. Y como pone mucha estupidez... Pues es lo que... ¿Vale? Pues algo se llama de todo un pup, ¿sabes? Quiso poner de todo un poco. O sea, un chingo de cosas. Mientras una delicada cortina encontraría... En sus pups. ¿Qué? ¿Pincesa? ¿Fiona? ¡No! Vale. Hoy soy yo. Hoy soy yo. Hoy soy yo, aunque sea de pollo. Sigue diciendo... ¿Qué? ¡No! Ogros. Dos ogros y medio. La película. Wtf. ¿Saben una cosa? Por alguna razón este... Perdón, si pauso mucho. Por alguna razón esto me recordó a un pup... De un pupo llamado Insomniac Sable. Me imagino que ya lo conocen algunos. A ver, vamos a retroceder. ¿Qué había dicho? Hasta aquí a ver. Ay, se me hace gorda. Me gustan gordas. Me gustan gordas. La canción, güey. Yo no tengo pokémones. Ahora ya tienes. A uno le puse devorac y al otro me lo peces. Shrek es bien pu... Qué bueno que no lo dije, sinceramente. Dios mío. ¿Y te hice la vasectomía? Pero yo no tengo fe... Quitaros el pantalón, oye. Es que yo vengo y les digo... Incluyo un montón de tonterías. Créeme que no creo que sea buena idea. Me recuerda también... ¿Cuántas veces he dicho me recuerda? Ya, y apenas llevamos un minuto y cuarenta. Pero me recuerda que una vez Adam Blaze... Estaba reaccionado al pup de Madagascar... Y a cada rato estaba diciendo... Ay, no, no tiene sentido. Esta huevada. Y muchas tonterías así. No sé si la reacción la subió a su canal de reacciones. Pero bueno. Que te quites el pantalón. Un saludo a la ciudad. ¿Quién sabe que te lo quites? Uy, mierda. Esa es la escena de la primer peli. Literal, se lo quita. Y dice, momento sad, ¿no? Momento sad. Chale. Ella no quería. Él no quería. Esto es un error. Tú no tienes pito. Ay, no. Qué tontera. Les digo, pasó muy rápido. Estaba en casa con Federica Peluche. Federica Peluche. Ah, espera. A eso sí lo entendí. Es porque la voz del burro es Eugenio Verben. Ya, ya, ya. Ok. Sí, es que por un momento no lo capté. ¿Ya ven, güey? Yo estaba a punto de no captarlo. Qué tontería. Dios mío. Es que he estado empaqueando a Mr. Increíble. Pero Fiona y yo ahora estamos castrados. Y necesitamos tiempo para mirar euforia. Euforia. Y se quedan dormidos ZZ. Pero ¿qué le digo a toda la banda de tontos? Ok. Pero si no escucho nada. ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Se fue la odia? A ver. Para toda la banda de tontos. No, así es el pupa, al parecer. Al parecer YouTube le silenció esta escena. Está un poco raro, ¿no? El silencio. Es un silencio incómodo. ¿Qué cojones? ¿Restaurando un camarón? Eso le llamó la atención, ¿eh? Cosmojón. ¿Cuál rey les dará el sila a ti y a tu príncipe homosexual? ¿Cuál sentencia me está ahí, la verdad? ¿Qué chale? No sabe leer. Y lo admite y todo. Venido el Pixar nos rechazó. ¿Pixar nos rechazó? ¿Entonces explícame por qué mandaron al elenco del lago de los furros? Ok. Geneno putazo. Anunciamos el tan esperado regalo. Cabe una la música que pone. ¿Qué? ¿De dónde salió ese par de hulks? ¿De dónde salió ese par de hulks? ¡Lol! Un par de hulks, claro. No más porque están verdes. Es nuestra pequeñita sabandija. Pequeñita tiene su regla hija. ¿Qué no iba a besarle un príncipe encantador en el culo? Vámonos antes de que empiecen a encender las parrillas. Son argentinos. Las parrillas. Ahora es cuando regresemos adentro y que les digan que estamos cogiendo perros. ¿Qué? ¿Qué rayos, güey? No, pensé que iba a decir perros, la verdad. Ay, no, manches. Regresemos adentro y que les digan que estamos cogiendo perros. Ay, no. ¿Qué pup tan turbio, random, estúpido y gracioso, güey? Las mejores palabras para describirlo. Tetas, ¿ok? Yo siempre digo mejor las tetas afuera que adentro, ¿no, Fiona? Buenas. Buenas palabras. Dios mío. Y bien, Fiona, platícolos en dónde viven. Bueno. En una casa. Shrek es dueño de los NFTs, ¿verdad, tesoro? ¡Ah, sí! ¡Oh, qué pendejo! Otra vez lo de los NFTs. Se me hace que lo había incluido en un pub, eh. No sé si en el lema de Agascar o en algún otro. Pero bueno, está bien. Ahí puso a Willy. Por segunda vez. O por tercera. Yo creo que por segunda vez. Pero ¿por qué lo dice así, güey? Y se ríe, güey. ¡Por fin lo has puesto! ¡Por fin! Me ha callado la boca, definitivamente. Gracias por callarme la boca. ¡Adiós! Ya extrañaba la quesadilla. Me cago en todos. Esto sí que es un pub de The Tom Poop. Gracias, The Tom Poop. Una grande que eres, eh. Love you. Güey, este hombre coge animales. ¿Qué pedo? Vale. Brota. Por suerte, nunca lo perdí. Hace cinco minutos. Bueno. Hay gente que lo pierde en menos de 30 segundos. ¡Au! Eso me dolió porque me operé los ojos. Está desnudito ahí. Libro vaquero. Solo he venido a disculparme por haberme cagado en Fiona. Güey. ¿En serio? ¿Será que está haciendo referencia a lo de Johnny Depp? Ay, qué asco, güey. Papacito, me agarras el pito. Otra vez lo he esquivado, Dios. Con The Tom Poop lo esquivo. Pero con el chumpi siempre caigo, güey. Y con iluminatus también. Si te tragas eso, no hay marcha atrás. Ya sé. Ya no vas a bajarte en el lobo. Ya sé. Ya no vas a rascarte las bolas. Ya sé. Ya no vas a jugar. Dios mío. Oye, lo de rascarse las bolas, ahí sí estoy en contra, eh. Pero ya no seré virgen. Lo más importante. Esa canción está chida. Ok, por lo que tengo entendido, yo creo que esta era la escena típica que utilizaba The Tom Poop para... Güey, soy un pendejo. Para así... Pues siempre incluye una escena, ¿no? Repetida. Me imagino que era esta. Aunque no la incluyo bastantes veces. No siento que la he incluido bastantes veces. Pero bueno. Y ahí termina. Vale. Esto no es un poop. No sé por qué. Yo pensaba que le había puesto Thriller, pero le puso poop. Bueno. Creo que al final no va a sacar ese poop de Batman. Yo aún sigo esperando el de Nemo. Va a ser mi favorito. A ver, a ver. No quiero perderme de eso. Homofóbico. Sí. Homofóbico le dijo, yo creo. Vale. Sí, pero acaba de una manera que no tiene sentido con todo lo que hemos visto. Pero no importa, porque a fin de cuentas los poops no tienen sentido. No solo los de The Tom Poop. Pero bueno. Vaya. No entiendo por qué aquí me sale de recomendación la película de Wally. Bueno. Es mi peli favorita de Pixar. Así que no me quejo. Dios mío. Se pasó rápido, ¿no? Como que no pausé tanto, tanto. O sea, yo pensé que había pausado tanto. Pero yo creo que pausé más al inicio y ya después ya no volví a pausar muchísimo. Pero aún así, la verdad, estuvo bueno. La verdad. Aunque no tuvo mucho sentido, obviamente. Bueno, no tuvo nada de sentido. Pero estuvo chido, ¿ok? Me ha gustado. Es pasable, sinceramente. En fin, chicos. Esta ha sido mi reacción al JTPH más reciente. Actualmente de The Tom Poop. Dos ogros y medio. Como bien dije antes, la verdad es que me parece un pup pasable para mí. Aunque sí. Últimamente siempre los pups de The Tom Poop, ¿verdad? Siempre son pasables para mí. Pero es que siempre le me da más de una risa, ¿saben? O sea, siempre hay algún... Siempre hay varias partes en las que me van a causar gracia. Aunque en esta ocasión siento que no me reí en alguna parte en específico muchísimo. Como en el pup del Chumpy que me había reído en la parte de... En esa en la que le habían bajado los pantalones y le miraron unas tremendas bolas al tip. Esa parte estuvo muy buena. Yo hasta me estoy riendo por solo acordarme, güey. Pero con este pup siento que no hubo una parte en específico que me haya causado tanta gracia. Así que me había matado de la risa. Pero pues pudieron ver que me dio era un gracia algunas partes, ¿ok? Y me parecieron bastante graciosas algunas. Otras sin sentido. O sea, algunas no entendí. Una que otra referencia ahí sí que capté. Como la de la Federica y el Ludovico. Pero bueno, bueno. El Eugenio Derbez más que nada. El actor. Y pues en general la mayoría de las partes pues hubieron como siempre partes que pues no entendía muy bien lo que estaba tratando de referirse o tratar de dar el chiste. Pero bueno, ya saben cómo son mis reacciones siempre. Hay veces que no capto porque no les sea el shitpost. Aún así me ha gustado por el Sentence Meets y la edición. La dedicación que le tuvo al pup más que nada. No sé cuánto se tardó en hacerlo. Como que lo tuvo muy en secreto este pup. Yo pensaba que iba a sacar el de Batman después del de Madagascar. Pero no. Al final cambió sus planes. O sea, su schedule. ¿Cómo se dice schedule? Bueno, su calendario básicamente de pups que iba a sacar este año. Yo creo que ya lo tiró a la basura. Porque aún falta que saque un pup de Nemo. El pup de Batman. Y también falta que saque el pup de Hotel Transilvania Transformania. Al final ese pup quién sabe cuándo vaya a salir. Que sería como la cuarta parte de la trilogía de Hotel Transilvania. Pero pues no sé. Aún así yo disfruto viendo cualquier pup que ella saque. Una lástima que haya borrado la otra reacción que les había dicho. Pero es lo que hay. Aunque quiero que sepan que me reí bastante. Pero sí, esa es mi conclusión del pup. Ustedes pueden ponerme su conclusión del pup también en los comentarios. Que me gusta leer sus opiniones de los pups. Ustedes lo saben. Por mi parte les dejaré el pup abajo en la descripción. Para que le vayan a dejar su merecido like. Igual ya llegó a más de 30.000 likes cuando lo suba. Porque es lo más obvio. Porque siempre me tardan en sacar las reacciones. Pero en fin. Y también pues pasen a suscribirse a The Tom Pup si no se han suscrito. Porque no sé. Se me haría un poco extraño. Como que no se hayan suscrito a este punto. De tantas veces que la reacción. Y bueno si les gustó mi reacción. Dejen su like para que haga más. Compartan con sus amigos si les gusta este tipo de videos. Comenten que les pareció. Si quieren recomendarme algún pup o video. Lo pueden hacer. Me sorprendió que este no me lo hayan recomendado nadie. Me recomendaron más el de Madagascar que este. A pesar de que este tuvo muchas visitas. Pero es lo que hay. A veces hay días. Hay veces que no. Ustedes no quieren recomendarme nada. Pero en fin. Y suscríbanse a mi canal para más contenido. Aunque no esté creciendo bastante. Aún así. Poquito a poquito. Se va llenando el jarrito. Como quien dice. Y bueno. Antes de terminar. Tremenda transición así súper rápido. Antes de terminar. Me gustaría decirles algunas cosas. Supongo que ya se habrán dado cuenta. Que en mi canal últimamente. Ya no estoy subiendo tantos videos. Ya no solamente reacciones. Sino en general videos en YouTube. En parte es por la escuela. Porque siempre que estoy en la escuela. Estoy poniéndole siempre prioridad a eso. En lugar de ponerle prioridad a los videos. Obviamente es más importante ponerle prioridad a las cosas personales. En este caso pues. Bueno. Las cosas más importantes para nuestras vidas. En esta ocasión. Pues mi colegio. Pero también es porque simplemente ya. Siento que después de tantos. Bueno. No realmente. Llevo cuatro años. Son muchos años. Pero ya creo que después de cuatro años. De estar subiendo videos. Sin parar realmente. Pues. Este. No sé. Siento que ya. Como que me ha estado cansando. Últimamente estar subiendo videos. Sobre todo relacionar a Pups. Pups la verdad es que ya. Simplemente me ha cansado. Y ojo. No quiere decir que me haya aburrido de hacerlos. Y que ya no los voy a volver a hacer. Voy a seguir haciéndolos. Siempre los voy a seguir haciendo. Porque. Yo ya les he dicho. Siempre que yo no voy a dejar. Al lado. El contenido que me hizo crecer. Durante estos cuatro años. Que llevo haciendo videos. Pero simplemente. Ya no esperen tantas reacciones. Seguidas como antes. Aunque aún así. Hay gente que me apoya. Por cualquier cosa que haga. Ya sea streams. O. O videojuegos. ¿Verdad? Streams de videojuegos. Etcétera. O cualquier otro tipo de contenido. Que no sean video reacciones. Este mensaje va más para la gente. Que me sigue nomás. Por las video reacciones. Simplemente. Les digo eso. Que no los voy a dejar las reacciones. Pero simplemente. Ya no las esperen tan seguido. Como antes. Si bien antes subía. Unas cinco o seis reacciones al mes. Ahora. Quién sabe cuántas suba al mes. De hecho es que. El mes pasado. Creo que simplemente subí dos. Creo. Y en el mes de agosto. Ni siquiera subí una reacción. Y supuestamente. Cada mes de agosto. Es cuando me va bien en YouTube. Pues este año no fue así. De hecho es que. Hasta estuve bastante inactivo. Y en general. Videos. Pues miren que tengo ideas. La verdad es que tengo ideas. Para algunos videos. Simplemente necesito. Las ganas de hacerlas. Y el tiempo. Claro. También necesito pensar bien. En la idea. De cómo van a ser esos videos. Y todo eso. Por mi parte. Realmente era todo lo que quería decirles. Simplemente. No esperen tantas reacciones. Ya como antes. De hecho es que. Voy a dejar de reaccionar. A algunos Poopers. Que ya he reaccionado bastante. Y voy a empezar a reaccionar. A Poopers más. Más este. Como que. No son tan conocidos. Saben. Y entre esos Poopers. Que pienso dejar de reaccionar. Quizás sean. Adam Blaze. De Tom Poop. Y Luminatus. Poopers grandes. Que todo el mundo conoce. Y que todo el mundo va. A reaccionar. Pues yo ya no quiero reaccionar. A lo que todo el mundo reacciona. ¿Me entienden? O sea. A ver. No les voy a dejar de reaccionar del todo. Pero sí. Bueno. Si se dieron cuenta. No reaccioné al último Poop. De Tom Poop. Así que. Ya se darán una idea. Saben. O sea. A lo que me estoy refiriendo. Estaré reaccionando a uno de vez en cuando. Así que se podrá considerar. Que esta podría ser. Posiblemente. La última reacción que veamos. De Tom Poop. Porque. Ella actualmente. Está pasando con unos problemas. Fuertes. En su vida privada. Y pues. No tiene tiempo para ser nuevos. Así que sí chicos. Probablemente esta va a ser la última reacción a Tom Poop. Todo lo que tiene un inicio tiene un final. Lo siento mucho. Mision cumplida. ¿Escuchaste eso también? Por supuesto que lo escuché. Este es el mejor día de nuestras vidas sin lugar a dudas. Bueno en realidad. Mi mejor día será cuando me muero de verdad. Pero. Sí. Se podría decir que estoy muy feliz. Bueno ya chile ya. Ya lo regaste. Oh. ¿Es en serio? ¿Me macho de nuevo? No, no, no. No, no te mangas. ¿Y si celebramos esto? Buena idea. Vamos a testemar. Este maravilloso día. Sí. Sí. No, no, no. No se rompió ¿Qué puedo hacer para que te rompas de una vez? Ah, ya lo sé Hasta nunca de tu puta sos ¿Qué puedo hacer para que te rompas de una vez? No se rompió No se rompió No se rompió No se rompió